La hematología es la especialidad dentro de la medicina interna que se dedica al estudio de la sangre y todas sus patologías. Estas patologías pueden ser desde el punto de vista de la coagulación, desde el punto de vista de la parte oncológica, desde el punto de vista de las alteraciones celulares no oncológicas como pueden ser las anemias crónicas, las anemias adquiridas, los déficits nutricionales. Todo lo que intervenga o lo que traiga patología al sistema de coagulación y al sistema de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Muchas veces es una especialidad bastante temida por la gente porque el día que te deriva en el hematólogo uno siempre piensa lo peor y más ahora en la época de las telecomunicaciones, internet, google y todo eso, pero la verdad es que el porcentaje de pacientes con patologías graves que nosotros vemos en la derivación es relativamente bajo. Bien, por lo general lo que nosotros más nos abocamos es al estudio de todas las alteraciones que se ven reflejadas en el hemograma o en los estudios de coagulación y podemos tener, digamos, en su gran mayoría de los diagnósticos son patologías benignas y totalmente reversibles. Por ejemplo, una de las más frecuentes y lamentablemente acá en la Argentina es la anemia ferropénica, es la anemia por déficit de hierro, que, digamos, es una patología que se ve asociada a pérdidas sanguíneas importantes donde el paciente pierde sangre, glóbulos rojos y por ende pierde hierro o en trastornos nutricionales o absortivos. Por ejemplo, el paciente come bien pero no puede absorber los nutrientes esenciales que son fundamentales para generar hemoglobina y al final del día glóbulos rojos. O tenés pacientes que, bueno, tienen claramente antecedentes de haber perdido sangre. Un paciente que tuvo un accidente, un paciente que ha tenido una hemorragia reciente, bueno, claramente se sabe la causa y tenés, digamos, que ir a intervenir en esa patología. A veces necesita diferentes tipos de tratamiento, ya sea hierro encomprimido, hierro por bien novenosa, hierro por bien intramuscular, eso se va decidiendo, digamos, siguiendo guías médicas, primero y principal, y segundo, por el paciente y la tolerancia que va teniendo a los diferentes tratamientos. ¡Gracias!